El sábado 16 de mayo se correrá la séptima Media Maratón Vía Verde de la Sierra, un excelente territorio para la práctica de actividades al aire libre. La prueba se disputará entre las estaciones de Coripe y Olvera, con un recorrido de más de 21 kilómetros, y en ella podrán participar deportistas que hayan cumplido los 18 años. Ya que teníamos un recorrido único en la provincia de Cádiz, con un trazado casi llano, estando dentro de la sierra, y con la particularidad y peculiaridad de muchos túneles. Son 20 túneles los que hay que atravesar, además de la Reserva Natural de Zaframagón. Desde la Fundación de la Vía Verde de la Sierra, lo que pretendemos con la celebración de este evento deportivo es impulsar la práctica del deporte saludable en contacto con la naturaleza, fomentando el uso de esta infraestructura, que es única, yo creo, en toda la provincia. El deporte es una herramienta útil a través de la cual estamos promoviendo, proyectando la provincia turísticamente a través de ese turismo deportivo que se realiza. Las inscripciones para esta prueba, que tiene un tope de participación de 500 personas, se pueden hacer hasta el jueves 14 de mayo a las 2 de la tarde. El deporte de la Juan Felipe Gracias.